ok chicos muy buenas noches mi nombre es el primo rayado y bueno chicos hoy vamos a hablar de varios temas algo que queda chicos este video va a salir hasta mañana así que hasta mañana esperen el video chicos ya se confirmó todo ha disfrutado su juego gratis como gonzález se va con las chivas están interesados en él pero quien sabe todo puede pasar así que a escuchar que van a contestar un nuevo portero que la verdad no me acuerdo cómo se llama si estuve atento pero no me acuerdo cómo se llama este solo sé que viene de europa intercambio con dos lampabón pero sí chicos este ojo gonzález no va a contar rayado no va a contar con gonzález en la siguiente temporada chicos así lo decidió él y tantas críticas tantas burlas el mejor se va agarra sus maletas y se va chicos tal vez se va con contra las chivas o se va con otro equipo quien sabe chicos ahí yo yo estoy que no se va a ir chicos porque la verdad lugo gonzález tenía mucho futuro con rayados pero digo que es una afición yo la verdad de todo corazón yo no estoy de acuerdo yo no estoy nada de acuerdo que se vaya lugo gonzález porque a pesar de que no hay buenas batalladas pero no sé chicos pero sin esa tomada chicos un gonzález se va del club un gonzález y también miguel ayun regresa con américa chicos que es otro tema miguel ayun regresa con el américa se va a retirar ahí en el club y bueno chicos quien sabe cómo voy a terminar esto el tema de miguel ayun miguel ayun tenía premiado terminar su carrera ahí con rayadas pero el américa otra vez lo quiso y más chicos se fue se fue miguel ayun a ver cómo le va espero que le vaya bien y el resultado vamos a hablar de este tema al el resultado se fue del club felicidad para todo para toda la ficción porque la verdad sinceramente habría gustado no hacía completamente la chica no no defendía no sea nada con lo que decían ojo ojo no estoy criticando ni tampoco estoy este contra el resultado ojo cuando llegó sí sí este se hizo buenos goles o sea sí sí ese era otro desfrutado pero ahorita no chicos otro tema bueno chicos otro tema que ya tengo preparado es que también este nico sánchez se va contra contra quien se va chicos a ver no me acuerdo mecaxa no mecaxa no me acuerdo se va contra ellos chicos ellos quieren dejar servicio y ya tal vez que sabe cuándo pero nico sánchez se va se va con mecaxa no se va de aquí de méxico se va con mecaxa y bueno este era todo por el día de hoy mañana va a salir el y todo en vivo así que no te mientas me le acerque a varios la mayoría me dijo que no podía me subestimaron de mí se burlaron pero hoy que cumplí todas mis metas solo queda burlarme en sus jetas yo no fui riquito como ustedes cabrones yo andaba descalzo no quiero amigos nuevos mucho menos falsos muchos años afuera quieren ver mi fracaso no 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 no